Que iluso fuiste al pensar que no te descubriría Tu falsa tan bien montada soy soltero me decía Cuando te acercaste a mi en la manga de aquel día Pintando mil pajaritos a ver si me resistía Un experto a Casanova y el peor resultaría Le di puerta al sentimiento creí que funcionaría Un hombre de tu calaña que se encuentren todavía En la esquina en cada plaza bien jartos de hipocresía Tú tenías una en tu casa y a otra la pretendías Porque tan cobardemente en tu pozo nos hundías Fuera de la realidad engañadas nos tenías Hicimos un papelón que después lo pagarías Una casa en paralelo donde siempre te escondías Hasta donde tú pensaste que este hogar te llegaría Sin que una te descubriera tu asquerosa fechoría Pues te pases pa'l carajo recoge tus porquerías No pudiste imaginar en tu corta fantasía Que entre tu mujer y yo un gran complo formaría Tu viste escalar la cara a tu familia escondía Y tus grandes amigotes de esta no te salvarían Pero es que entre cielo y tierra nada oculta quedaría Yo a ella no la conozco, a tu esposa le decías Te lo juro mi amorcito no sé quién la mandaría Y para desgracia suya junto el hambre y la comía Hasta nunca poca cosa deja tu falta de hombría A su lado tu machismo se te vino a tu caía Una mujer como yo que en siete plazas corría Con los ojos bien abiertos y que nadie se confía Por este puño de cruces, por tu madre y por la mía Que no te quiero ver más o te echo la policía Te faltaron pantalones pa' vivir en armonía Cachicamo, rabo, corto, pataleza y mala cría Cachicamo, rabo, corto, pataleza y mala cría Cachicamo, rabo, corto, pataleza y mala cría